¡Con saborcito, Danielito! ¡Qué manera! ¡Con metropatía! ¡Ay, de fin, hombre! ¡Con antiguo esfuerzo que te quiero despedir! ¡Probételo llorar! ¡Esta es un avión! ¡No hace nada más! ¡Y luego volverás! ¡Volverás! ¡Con tu noche quiero verte un poco más! ¡Y llego hasta el fin! ¡No hace nada más! ¡Y luego soledad! ¡Soledad! ¡Chao, cariño! ¡Chao! Solo pido que te vayas ¡Te devuelva otra vez Porque aquí yo estaré a verte llegar Chao cariño, chao Solo pido que el mar Te encuentro el mar otra vez Porque aquí yo estaré a verte llegar ¡Vamos! Me llevará a ver si es cierto que no estás Vivo en mi momento, solo no sé quién Qué pena me tendrás si no me olvidarás Chao, cariño, chao Solo pido que el mar Te devuelva otra vez Porque aquí yo estaré Para verte y dar Chao, cariño, chao Solo pido que el mar Te devuelva otra vez Porque aquí yo estaré Para verte y dar Para verte y dar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!